Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren de maravilla a comparación de... Estoy en la báscula de aquí en Oklahoma. Entrando a Oklahoma me dio rojo, así es de que entré a la báscula y a inspección. Ahorita estoy esperando al oficial a que me dé otras instrucciones. Hasta ahorita me dijo que me va a hacer la inspección nivel 2. Nada más me pidió mi licencia, los papeles, que en un momento les voy a decir qué es lo que te revisan, qué es lo que te pides, qué tienes que traer contigo mientras llega. Ahorita nada más estoy esperando porque tienen a otro en inspección. Así es de que ya cuando me diga para adentro pues... A ver qué me dicen. Aunque pienso que venimos bien, está todo en orden, pienso que todo viene funcionando bien y mi libro pues también andó bien, pero no sé, hay que ver. Ya me están haciendo la inspección. Uno se tiene que esperar aquí adentro para esperar a que ellos te digan cuándo tienes que encender los señaleros, las luces, qué es lo que quieren que prendas. Como es la de nivel 2, pues no va a ser muy completo y detalladamente esta inspección. Muchasози! Tienes! 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 ¡Suscríbete! Ya me terminaron de hacer la inspección, así es de que ahorita nada más voy a estacionar el camión y voy a ir adentro para que me entreguen mis documentos y me entreguen una copia de la inspección que se hizo ahorita. No más me dijo todo bien y que me viniera a estacionar, pero a ver qué más me dice. Todo salió casi perfecto. Está fallando una luz de la trailer del ABS. No es nada que nos pone fuera de servicio, así es de que ya nos vamos. Tenemos oportunidad de arreglarla ya que lleguemos de este viaje. No me dieron el sticker porque como fue inspección nivel 2, el sticker solamente te lo dan cuando hacen la inspección nivel 1. Que aunque pues traigas el sticker, no te garantiza que no te vayan a meter a una inspección más adelante, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya te salvaste de otra inspección. Siempre estás expuesto a que te metan a la hora que sea. No importa si te hicieron inspección hace dos semanas, te pueden volver a meter a inspección. Mientras esperaba en la oficina, estaba escuchando que a otro colega que estaba ahí lo estaban multando y le estaban explicando que pues si no pagaba la multa no lo podían dejar ir. Y en cada estado iba a estar teniendo el mismo problema de que lo iban a estar multando hasta que arreglara ese problema. No alcancé a escuchar qué era. Si ustedes saben o les ha pasado, díganme qué es. Es que estaban otros, unos oficiales estaban ahí platicando y pues no me dejaban escuchar el chisme. Sí me pregunto qué podría haber sido porque es muy importante saber todo eso. Pero bueno, es importantísimo traer por eso todos los papeles en orden, que nada esté vencido, que todo esté bien. Y uno como chofer en veces falla en eso, en revisar los papeles que tenemos que traer aquí en el camión. Y esos papeles, aparte de la licencia, la seguranza, la registración del camión, la información de la carga. En veces también te piden los recibos de todo el viaje que has hecho desde que saliste. En veces, no siempre. Así es de que es importante traer todo eso. Bueno, aparte pues los documentos del IFTA y si están cargando carga especial como los de hazmat o, bueno, carga especial o que requiera otros permisos, hay que traer todo eso. Y otra cosa también muy importante es, como en el libro del papel, tiene la información que haces la inspección, también la tienen que hacer en el libro electrónico. En el libro electrónico es un poquito diferente porque tienen que meterse a donde dice DMVR y ahí es donde van a poner la información de su inspección. Eso es muy importante porque cuando te meten a inspección, aparte del libro que son lo que usualmente son, revisan 7 días atrás, aparte de eso, pues van a revisar que sí has estado anotando tu inspección. O sea, uno puede decir, no, sí la hice, pero no la anotaste. Así es de que también eso te puede afectar. Y si usan libro electrónico, no se les olvide traer el libro en páginas porque también se las van a pedir. Y por último, como muchos de ustedes saben que se puede manejar legalmente más de las 70 horas, también les quiero advertir que no abusen de eso. Porque aunque hasta ahorita no han puesto límite, todo también va a depender del oficial que les haga la inspección, ¿verdad? Porque todo tiene que tener justificación. Como por ejemplo, cuando el clima está malísimo y están en un lugar que ustedes consideran peligroso, necesitan salir de ahí y digamos una parada de camión está como a hora y media. Pueden seguir manejando, el límite es dos horas, pero pueden más, como por ejemplo les digo una hora y media, pueden seguir manejando y no les van a decir nada porque es algo justificable. Les voy a dar otro ejemplo. Si ustedes necesitan agarrar su media hora de descanso, ya se les va a terminar el tiempo. Y donde están en ese momento no hay nada que comer y ustedes no traen nada con ustedes para comer, ustedes legalmente pueden seguir 47 millas para llegar a otro lugar donde sí haya algo que comer. Y pueden usar el tiempo personal, pueden poner ahí, siempre van a tener que poner la descripción de dónde a dónde o por cuál es la razón que están usando el tiempo personal porque están manejando esas millas. Y esa es otra, otro ejemplo de algo justificado y que aceptan. Puede haber muchísimas, muchísimas razones, no nada más necesariamente tiene que ser eso, pero pues como les dije, todo tiene que ser justificado. No pueden manejar 500 millas y decir que eso fue solamente para ir a agarrar algo de comer, ¿verdad? Eso pues no es lógico. Acabo de parar para agarrar mi media hora de descanso, así es de que voy a aprovechar y voy a comer algo, si es que calienta mi microondas, porque se le rompió la puerta y no sé si me voy a calentar bien. Voy a tener que comprar otro porque la verdad sí me sirve bastante, especialmente como en este caso que ahorita traje camarones a la diabla, pues no muchas paradas de camión te dejan calentar marisco. Tienen un letrero pequeñito al lado del microondas que dice no calentar nada de marisco o comidas que tienen un olor fuerte. Así es de que, aunque les confieso que una vez si lo hice calenté pescado, muy disimuladamente pues entré, miré y no iba, yo ya tenía hambre, yo ya quería comer algo. Y bueno pues lo metí al microondas, yo muy disimulada ya en cuanto hizo pip, pip, ya que paró el microondas, que agarro mi bolsa de plástico, la meto ahí, la amarro y la meto en otra bolsita que cargo. Y que salgo volando de ahí porque pues dije no me iban a decir algo, pero pues ni modo, no lo vuelvo a hacer. Bueno amigos, yo me despido, espero que hayan disfrutado de este video y que les haya ayudado en algo. Si olvidé mencionar algo, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.